Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula famarazzi de la prensa gráfica desde casa. Yo soy Héctor Acosta, su anfitrión, a que le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo. Y Jennifer López ya dijo que al no más termine la pandemia del coronavirus, se va a ir a casar a Italia. Una fuente cercana a Jennifer López ha revelado que ya hay planes para una boda italiana una vez que la vida vuelva a la normalidad. Todo fue planeado y ya está pagado, dijo la fuente. Obviamente tuvieron que posponerlo debido al coronavirus, pero Jennifer quiere casarse con Alex cuando las cosas vuelvan a la normalidad. Esta será la cuarta vez que Jennifer dé el sí en el altar. Y aunque usted no lo crea la mismísima Sharon Stone, fue rechazada por Mel Gibson para que fuera su pareja en una película. Sharon, quien es considerada uno de los más icónicos símbolos sexuales del cine, reveló a la revista Vogue que uno de sus compañeros la rechazó por su edad. Hace 20 años vivíamos en un mundo muy misógino. Mel Gibson, que tiene 3 años más que yo, pensó que era demasiado vieja para aparecer con él en una película. La actriz asegura que ahora las cosas han cambiado con movimientos como el Me Too y la apertura de los personajes femeninos en la gran pantalla. El cantante colombiano Maluma confesó de que está perdidamente enamorado de su colega la mexicana Thalía. Maluma confesó en una entrevista que desde pequeño está enamorado de la cantante mexicana Thalía, por lo que es su amor platónico y quiere enamorarla a toda costa. Esta declaración estalló las redes sociales de ambos artistas, pues era algo realmente inesperado. Maluma también señaló que cuando hicieron la canción desde esa noche, no reveló lo que sentía para evitar alguna situación incómoda, pues como se sabe, Thalía está actualmente casada con Tommy Motola y tiene dos hijos. Y tal parece que todo esto va a quedar como un amor platónico para el pobrecito de Maluma. Yo me despido hasta acá, haciéndole siempre hincapié a que nos quedemos en casa y asumamos toda nuestra responsabilidad para cuidar a nuestra familia durante esta emergencia por el coronavirus. Y siempre infórmese a través de las plataformas de la prensa gráfica. Yo soy Héctor Acosta, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!